Música Música A mi toque sigo de pie El mejor de a todos los tiempos Cada año Te demuestro que supero todos mis retos Soy la definición de un artista completo Me he ganado el respeto Cada año Tengo que lidiar con estos lambones El complejo de aquellos lambones Y total que carajo con poni Siempre están dando opiniones Pero si no te dudaras No me escucharas No me buscaras si yo no te interesaras No, verdad que no Sacarías el tiempo Y te metieras a mi página Y me criticaras El odio tuyo que impide Si el mundo entero me sigue Oye bien que no se te olvide Que yo soy el máximo líder Aquí me voy a quedar Que todos tiren pa'lante Camino en la cima del mundo Y yo no voy a volar Voy de frente Con toda mi gente A ver quién va a caer Admito que sigo de pie No existe quien calle El grito de la verdad Del mundo bien Sabemos quién tiene la autoridad